Buenas noches. Ya saben que podemos estar ante una de las elecciones más disputadas después del dominio del Partido Popular consecutivamente en los últimos ocho comicios. Hegemonía que aún podría conservar si nos atenemos a las tendencias que marcan los sondeos. Sea como fuere, la campaña ha dejado ya varios mensajes, sobre todo relacionados con el puerto, los MENA y las iniciativas económicas y fiscales. ¿Qué es la campaña electoral? El Partido Popular comenzaba su campaña electoral en un acto en la variedad de parques de Ceuta, en el que los candidatos estuvieron arropados por militantes y simpatizantes. Guillermo Martínez, como aspirante al Congreso, y el presidente de los populares, Juan Vivas, intervenían para defender una candidatura que supone un valor seguro para los intereses de los españoles. Pues ya esta mañana Guillermo Martínez ha explicado que considera imprescindible modificar los criterios de asignación del Fondo de Compensación Interportuario y que el Ministerio de Fomento bonifique la pérdida de ingresos. Vamos a ver tanto la campaña electoral como la pegada de carteles como esta noticia. En la presentación de su campaña, el Partido Popular ha apelado a la absorbencia de su equipo y la fiabilidad de un proyecto de futuro defendido por el candidato al Congreso, quien ha recordado además algunos de los logros de los últimos años. Fuimos nosotros los que pusimos en los presupuestos generales del Estado la cantidad suficiente para acometer las obras de reforma de la frontera del Tarajal, la Nacional 352, la construcción de un instituto y de dos colegios de primaria, el Ambulatorio del Tarajal. Queda aún mucho trabajo por hacer, ha insistido, y para ello Martínez ha hecho hincapié en propuestas como la reforma del Tarajal, la construcción de centros educativos o un plan de inserción laboral. Tras él ha sido Juan Vivas quien ha tomado la palabra para comparar la gestión del PSOE y del PP, una gestión, la de los socialistas, que conlleva a la ruina para todos. El líder de los populares ceutíes ha hecho también referencia a la vinculación entre el PSOE y Bildu. El Partido Popular nunca recurriría a los amigos de ETA para buscar apoyo político en los amigos de ETA. Nunca. Vivas ha cerrado su discurso con un simi futbolístico. De aquí al 28 de abril hay que dejarse la pie en el campo para conseguir la victoria. Pues como les decíamos ya esta mañana, Guillermo Martínez ha explicado que considera imprescindible modificar los criterios de asignación del Fondo de Compensación Interportuario y que el Ministerio de Fomento bonifique la pérdida de ingresos que recibe el puerto por estar bonificadas sus tasas portuarias al 50% y que suponen una pérdida anual de 2 millones y medio de euros que serían una cantidad extra necesaria para acometer inversiones entre ellas en materia de seguridad. Nosotros consideramos, como ustedes saben, las tasas portuarias están bonificadas al 50% en los puertos de Ceuta y Melilla, pero no se recibe. Esos menores ingresos que tiene la autoridad portuaria no están compensados por el Estado. Nosotros consideramos que es absolutamente imprescindible que el Ministerio de Fomento compense la pérdida de recaudación que tiene el puerto por tener bonificadas las tasas portuarias. Eso significa, en términos anuales, aproximadamente 2,5 millones de euros extras de inversión. Y esa es clave para poder llevar a cabo todos esos proyectos que hemos anunciado, el de la grúa, el de la remodelación de la estación marítima o el de la ampliación del calado para cruceros y para buques de carga y descarga. La candidata al Senado, Fatima Mohamed, se ha referido al empleo y a la tarifa plana para los emprendedores y grupos desfavorecidos. También ha aludido a los 8 millones de puestos de trabajo creados por su partido y a los más de 135.000 destruidos por el PSOE. Si sale este proyecto, a que si sale Pablo Casado, vamos a extender esa tarifa plana a los tres años, destinada sobre todo para los mayores de 52 años que se encuentren desempleados, los parados de larga duración, las víctimas de violencia de género, mujeres. Sabemos además, por datos estadísticos, que quienes más se han beneficiado de esta tarifa plana han sido las mujeres, que hay que poner aquí de manifiesto, que somos y son muy emprendedoras. También para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad. Pues el PSOE iniciaba la campaña electoral en El Príncipe, con la pegada de carteles de anoche. En dicho acto estuvieron presentes el candidato al Congreso José Simón, los del Senado Blanca Gómez y James Adil. También intervino el secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández. Con una buena participación ciudadana en la barrera del Príncipe, a las once y media de la noche ha dado comienzo la campaña electoral del Partido Socialista. En la sede, James Adil ha sido el primero en tomar la palabra. Ha dicho que tienen la intención de crear un proyecto social y personal que se llama Ceuta, con un objetivo muy claro. Es una España plural, una España solidaria, una España social, una España que forma parte de una Unión Europea, una España que forma parte del mundo. La candidata al Senado, Blanca Gómez, ha apelado al voto y al compromiso con las urnas el próximo 28 de abril. Tenemos todo un reto por delante, que no es otro que ganar las próximas elecciones generales. Por último, José Simón ha calificado al Príncipe como el barrio de la humildad y la necesidad, comprometiéndose a crear una política de empleo y vivienda digna, ya que la tasa de parados asciende a más de 5.000 personas, con 101 medidas. La gratuidad de la escuela infantil es para vuestros niños y niñas de 0 a 3 años. El acceso gratuito a la asistencia bucodental. Para culminar, ha tomado palabra Manuel Hernández. Queremos ganar lo que se ha perdido en estos siete años de gobierno del Partido Popular y por ello hay que apostar por un proyecto ganador, un proyecto que es el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Por eso le pedimos a toda la ciudadanía que vote el próximo 28 de abril al Partido Socialista Obrero Español. ¡A ganar, a ganar y a ganar! Y tras sus palabras, ha dado comienzo la pegada de carteles en las vallas electorales. La barriada de Zurrón fue el lugar escogido por Ciudadanos para pegar sus primeros carteles de la campaña electoral. La candidata al Congreso por la formación naranja, Tamara Guerrero, pedía el voto para el Partido de Rivera al ser el único de centro liberal que apuesta por marcar el rumbo que merece el país. Ciudadanos ha escogido la barriada de Zurrón para realizar la pegada de carteles. Con la campaña electoral oficialmente iniciada, este era el primer mensaje que la candidata al Congreso por la formación naranja enviaba a la ciudadanía. Vamos con mucha fuerza, vamos con muchas ganas. Desde aquí pido ya el voto, confiar en nosotros porque traemos una propuesta de cambio que rompe con todo lo anterior. Dejamos atrás la derecha, la izquierda, partimos de una política de centro, liberal y con mucha fuerza y ganas por hacer las cosas bien. El candidato al Senado, Lorenzo Castro, y otros compañeros de partido han acompañado a Guerrero, quien respondía así por qué el elector debe votar a Ciudadanos. Sobre todo con entusiasmo, ganas por hacer las cosas bien, por empezar de cero, por marcar un nuevo rumbo en este país que se lo merece. Y sobre todo, tengo que decirlo, soy de Ceuta. Ceuta se merece una representación en Madrid. Es hora de que le pongamos en su lugar. De convertirse en diputada y poder defender los intereses de Ceuta, estos serían los primeros asuntos que plantearía en la Cámara Baja. Ahora mismo creo que gozan de especiar la importancia, por supuesto, la seguridad, la educación, la sanidad, el comercio, el empleo. Al grito de «Sí se puede» y bajo el lema «La historia la escribes tú», Unidas Podemos se postula como la alternativa de la esperanza de los pensionistas y la protección de los derechos frente al miedo de la derecha y la reacción conservadora del PSOE. La anécdota de este acto es que la candidata al Congreso, Sara Tesseland, compartía el acto con militantes de Vox, pegando carteles en el panel de la aldea. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Unidas Podemos se postula como la opción valiente frente al miedo de la derecha y la reacción conservadora del PSOE. Los tres de Aznar quieren llevarnos 40 años al pasado en libertades civiles y derechos de las mujeres. Frente a ese miedo, el PSOE representa la reacción más conservadora, mantener lo que hay, no avanzar como país. Propone un proyecto de futuro basado en la protección de los derechos y la esperanza de pensionistas y trabajadores. Frente al miedo que produce el trío de Colón, pone encima de la mesa la esperanza de los pensionistas, de las mujeres del 8M y de los jóvenes que alertan sobre el cambio climático. Adeseland ha pedido el voto para su partido sin la presencia de los candidatos al Senado, pero con la de militantes de Vox, con su particular pegada de carteles. Pues seguridad, la inmigración, sanidad y educación son los pilares sobre los que girará la campaña electoral de Vox. Su candidato al Congreso, Rafael Rodríguez, se refería a la devolución de los MENA a Marruecos. Por su parte, la candidata al Senado, Yolanda Menelo, mostró su rechazo al turismo sanitario, procedente de Marruecos, que según el partido, colapsa el hospital y reclamó la clínica de radioterapia. Rafael Rodríguez ha sido muy explícito con los MENA. Están creando problemas a los transportistas, que son fundamentales en la cadena, en esta cadena del transporte que hay entre la península y la ciudad. La candidata al Senado se muestra contraria al turismo sanitario del vecino país. Negaremos la atención sanitaria a los marroquíes que buscan aprovecharse de los servicios sanitarios que pagamos todos los españoles. Estamos hablando de 600 niños. Eso sería un instituto nuevo en Ceuta. Vox ha instalado una mesa informativa en la Plaza de los Reyes. Ayer, el candidato al Congreso, Rafael Rodríguez, ha hablado de las ventajas fiscales que recoge su programa. Una reducción del 50% del IBI para familias normales y exención total del IBI para familias numerosas. Exención total a las transmisiones de patrimonio, a las donaciones. Con reducciones impositivas también para las pequeñas y medianas empresas, así como otras medidas. El portavoz del Ejecutivo local ha comparecido para dar cuenta de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno. En su comparecencia, Jacob Achuel, se ha referido a la licitación pública para la acogida de 60 menas. El portavoz ha resaltado también que se mantiene la apuesta para mejorar la seguridad en la zona portuaria. La ciudad ha sacado a concurso la acogida integral de 60 menores. Una licitación que, tal y como ha explicado el portavoz del Gobierno, obedece a una situación de emergencia que no es posible prolongar más en el tiempo. Es decir, la ley te permite que tú reacciones ante una situación de emergencia, pero que pongas en marcha, si tienes previsto, que se prolongue en el tiempo, como evidentemente es así, que pongas en marcha los mecanismos para regularizar esa situación y no estar bajo la tutela de situación de emergencia. Ahora, las empresas que presenten ofertas, sean o no de Ceuta, deberán cumplir las condiciones que marcan el pliego de condiciones del contrato. Al margen de ese asunto, Achuel ha recargado la intención del Ejecutivo local de brindar apoyo en el refuerzo de la seguridad en el puerto. En los presupuestos de la ciudad hay, de hecho, una partida prevista para ello, cercana a los dos millones de euros. Nosotros seguimos en la línea de seguir ayudando, aportando al puerto de Ceuta, con los recursos propios de la ciudad, apostando por la seguridad en el puerto. En el caso de que Puertos del Estado finalmente se hiciese cargo en su totalidad de ese refuerzo de la seguridad, esa partida presupuestaria iría destinada a otras necesidades, ha indicado Achuel. Además, la ciudad prepara la adquisición en propiedad de la antigua sede del Centro Asesor de la Mujer, con la intención de alojar allí un polo digital. Pues el portavoz del Gobierno ha opinado también acerca de la anunciada huelga de trace para después de Semana Santa. Jacob Achuel ha hecho hincapié en que la ciudad no pueda hacer una mediación efectiva en este conflicto y que, por tanto, deberán ser la adjudicataria de la limpieza pública viaria y los sindicatos los que lo resuelvan. No podrá ser mucho más de lo que coloquialmente conocemos como hombre bueno. Es decir, vengo a escucharos y nada más y poco más, porque la ciudad de Uruguay no tiene ni recursos ni posibilidades de hacer una mediación efectiva en un conflicto entre empresas y trabajadores, que es un conflicto de unas reivindicaciones que tienen los trabajadores que la empresa tendrá que darles respuesta. Pues otro de los asuntos a los que se ha referido el portavoz del Gobierno ha sido el de las obras en la centralita de la policía local, debido a la necesidad de adaptar esta al proyecto Safe City. Achuel ha avanzado que se prepara la reforma integral a cargo de Traxa del polifuncional de las puertas del campo, ya que se trata de un edificio que ya ha quedado obsoleto. Y está muy mal aprovechado. Entonces, Traxa está en la redacción del proyecto de reforma del lector de la policía local. Eso conllevará, efectivamente, que cuando se termine la redacción del proyecto y se adjudique y se inicie la sobra, va a conllevar más molestias a los policías locales. Yo apelo a su benevolencia y a su generosidad para tratar de soportar estas molestias, ya que siempre van a ir en favor de muchísimo mejor servicio y mayor comodidad incluso para ellos. Desde este sábado a las seis de la tarde quedará constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado que se ubicará en el Palacio Autonómico. El CECOPI estará formado por un agente de la Policía Nacional y otro de la local, un integrante de la INGESA, de Cruz Roja y de Protección Civil. De esa forma, tal y como ha explicado Jacob Achuel, se agilizarán las decisiones ante cualquier tipo de emergencia que se presente con motivo de la Semana Santa. El proyecto pretende desarrollarse en otro tipo de eventos multitudinarios. Y el Consejo de Gobierno ha autorizado también dos convenios. Por un lado, el de la Asociación Española contra el Cáncer por importe de 82.250 euros. El acuerdo permite prestar atención psicológica a más de 80 usuarios, social a más de 200 y voluntariado alrededor de 1.200, entre enfermos y familiares. También se ha dado luz verde a la renovación del convenio con la comunidad israelita de Ceuta para la ejecución de su programa de actividades, en este caso por valor de 72.000 euros. Ceuta podría acoger el próximo Congreso Andaluz de Robótica y Programación de Videojuegos. Organización y empresas participantes en la pasada edición de Algeciras y San Roque le han trasladado esta posibilidad a la Dirección Provincial de Ceuta del Ministerio de Educación. Las inclemencias meteorológicas debido al temporal de Levante impidieron a la expedición ceutí de más de un centenar de alumnos y docentes de centros educativos de Ceuta asistir al primer Congreso de Robótica y Programación Computacional que se celebró el pasado 27 de marzo a caballo entre Algeciras y San Roque. Se anuló la visita de 150 alumnos que teníamos planificado a que fueran a Algeciras y la única participación que tuvimos fue la de Miguel Señor que sí que estuvo haciendo su ponencia allí. La organización y empresas participantes han ofrecido la posibilidad a Ceuta de ser sede de este Congreso en la próxima edición o en venideras. Es una propuesta que nos han hecho de intentar para futuros eventos que organizen, para el año que viene o para cuando se pueda volver a realizar, les gustaría que tuviera también sede en Ceuta, igual que se hace ahora mismo Algeciras-San Roque, que sí se pudiera hacer con sede en Ceuta. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional evaluará esta opción que por su volumen de participación y relevancia requiere de la colaboración de distintas instituciones. A ver si conseguimos mediar también con la ciudad, con la universidad y podemos conseguir traerlo porque creo que sería un Congreso bastante positivo hacerlo también aquí, que traerá a los ponentes a la ciudad y que tuviera también una forma de darle visibilidad a todo este tema del pensamiento computacional, de la robótica y sus aplicaciones en el aula. Para ello se necesitará disponer de amplios recintos que permitan acoger este evento que en la pasada edición celebraron talleres, conferencias, ponencias, zona de exposiciones y participación en torneos de videojuegos. Para el año que viene yo creo que sería viable, tendríamos que buscar una ubicación adecuada para hacer el Congreso porque se necesitan salones y se necesita una infraestructura grande porque son diferentes ponencias con mucha gente, pero yo creo que para el año que viene si nos ponemos un poco todos de acuerdo y empujamos hacia la misma dirección yo creo que sería posible que Ceuta tuviera por primera vez un Congreso de robótica educativa y de videojuegos. Arranca la primera fase de la operación salida de Semana Santa con cámaras que captan y denuncian el uso manual del móvil al volante. Desde hoy los conductores captados por algunas de las 216 cámaras instaladas en carreteras convencionales y en autopistas y autovías serán denunciados con multas de 200 euros y la detracción de tres puntos. Para evitar accidentes la DGT va a desplegar todos los medios a su alcance. La presencia de más agentes en las carreteras ya que la Semana Santa se cuenta con 400 guardias civiles de tráfico más. El año pasado hubo 8.800 de modo que se despliegan un total de 9.200 agentes de tráfico. A más vigilancia y control del cumplimiento de las leyes de tráfico menos accidentes. Las 216 cámaras que la DGT tiene instaladas en las carreteras para el control del uso del cinturón de seguridad también se van a utilizar para controlar y denunciar de forma sistemática el uso manual del teléfono móvil mientras se conduce. Como se puede apreciar en las imágenes que se adjuntan a la nota de prensa, las cámaras captan el uso de este dispositivo, de modo que todo conductor que sea captado por este medio será denunciado con una sanción de 200 euros y la de tracción de tres puntos. 264 vehículos camuflados que circularán por las carreteras y que vigilarán el cumplimiento de las normas de tráfico con especial incidencia para vigilar el uso del móvil al volante. Para vigilar el cumplimiento de los límites de velocidad, a los 724 puntos fijos de control de velocidad se sumarán los 557 radares móviles que van en vehículos de la agrupación de tráfico. Desde el aire se contará con 10 helicópteros operativos y 8 drones preparados para vigilar y regular las carreteras. Intensificación de los controles de alcohol y drogas. En las últimas Semanas Santas, 4 de cada 10 fallecidos habían consumido alcohol por encima del límite permitido. El resto del año el porcentaje de positivos es 1 de cada 4. La Policía Nacional ha localizado 7 fardos de hachís en la playa de la Ribera. Tras este hallazgo se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Agentes de la Policía Nacional que se llevan realizando su patrulla habitual por la zona han localizado en la playa de la Ribera, a la altura de la muralla, 7 fardos de hachís. Los paquetes se encontraban ocultos bajo una lona y escondidos de la vista de los transeúntes, en el túnel que se dirige por el foso hacia la fortificación. Los agentes han intervenido los fardos y los han trasladado hasta los vehículos. Del pesaje ha resultado un total de 240 kilogramos en bruto. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables. Cambiamos de asunto y les mostramos ahora un bonito proyecto en el que 10 usuarios de Plena Inclusión han participado con la redacción de un artículo sobre las bondades de Ceuta, publicado en el boletín de lectura Planeta Fácil. Hoy hemos hablado con uno de los participantes. Desde Plena Inclusión Ceuta son muchas las actividades que se llevan a cabo. Ahora les hablamos de este boletín de lectura fácil, es decir, integrado con altavoz para poder escuchar los audios. Es quincenal, se llama Planeta Fácil y es de carácter nacional, en el que 10 usuarios con discapacidad intelectual han publicado este artículo sobre las bondades de nuestra ciudad. Tiene muchas tiendas, tiene vales, tiene la isla del parque, los salazones de Ceuta y cosas de la ciudad para que conozca a la gente. Si fuera que no conozca a Ceuta, pueda venir. Desde el taller de comunicación plena son muchas otras las actividades que se llevan a cabo. Previamente a las acciones de comunicación social hemos impartido formación para que supieran, por ejemplo, cómo comportarse en un medio de comunicación, cómo se hace una entrevista, cómo se hace una crónica, cómo se consultan a través de Internet los medios de comunicación. Participan también en el Club de Lectura de Plena Inclusión España, donde comparten reuniones a través de Skype con compañeros de otras entidades y leen y comentan juntos libros en lectura fácil. Recordamos que en la actualidad son 134 los usuarios que integran Plena Inclusión Ceuta y además también se atiende a familias. Un nuevo crucero turístico realizará escala en el puerto de Ceuta este próximo lunes. Perteneciente a la naviera Holland American Line y consignado por Salama, estará en Ceuta desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se trata de un buque que cuenta con una eslora de 204 metros y un calado de 7 metros y que ya ha recalado con anterioridad en nuestra ciudad. Alrededor de 1.250 personas, entre turistas y tripulantes de diversas nacionalidades, podrán efectuar visitas turísticas a la ciudad y sus alrededores. En categorías inferiores, la selección de Ceuta está tomando parte en dos campeonatos de España. En fútbol sala, tras caer ante Cataluña, ha quedado sin posibilidades de disputar las semifinales. Y Waterpolo sigue con opciones tras golear a Murcia. En su segundo partido en el Campeonato de España de fútbol sala Levín, que se disputa en Blanes, Girona, la selección de Ceuta, perdió por cinco goles a uno ante Cataluña, con lo que se quedan sin posibilidades de acceder a las semifinales de la competición nacional. La contundencia del combinado catalán, que se fue al descanso con 4-0 favorable en el electrónico, acabó con las opciones del conjunto caballa, mermado físicamente del esfuerzo realizado ante Castilla-La Mancha. De este modo, el cuadro blanquinegro jugará la fase de continuación este sábado a partir de las 12-15 horas. Por su parte, la selección de Ceuta de Waterpolo se resarció de su derrota en su debut en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas en categoría infantil que se disputa en Elche. El combinado ceutí compuesto por jugadores del club natación caballa, goleó a Murcia, la que se impuso con claridad por 13-3, con Eduardo Serrán como máximo realizador con seis tantos. Momento ya de conocer el tiempo para el fin de semana. Mañana sábado nos espera un día prácticamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 15 de mínima. El viento soplará de poniente. Y respecto al domingo, la previsión muestra cielo soleado con ligeros intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 16 de mínima. Y el viento será variable. Farmacia de Guardia, Lobato, en la avenida Ejército Español número 10. Y el número premiado en el sotro de la Cruz Roja ha sido el 810. Es todo por el momento. Tras este informativo podrán disfrutar el programa deportivo El Silbato. Nosotros volvemos mañana a las dos y media de la tarde con más información. Gracias por estar ahí y buenas noches.